A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque es de silencio y es que a veces soy tuya y a veces del viento. A veces de un hilo, a veces de un siento, hay veces en mi vida te juro que siento, porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces me dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuya y a veces de nadie. Y a veces te juro, de veras te siento, no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir, solo es eso vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil voltetas, a veces me encierro, otras puertas abiertas, a veces te cuento porque es de silencio y es que a veces soy tuya y a veces del viento. Ya escribo desde los adentros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo, supongo que pienso que yo no las tengo, no entiendo mi vida, se encienden los versos que a oscuras te puedo, lo siento, no es cierto, no enciendas las luces que tengo desnudos, el alma y el cuerpo, cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, me parezco a tu piel, cuando nadie me ve, yo pienso en ella también, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve, cuando nadie me ve. A veces me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuya y a veces del viento. A veces del viento, a veces del viento, a veces del viento. A veces del viento, a veces del viento.